Apareciendo con toda su potencia para la derecha, Cauterucho espera en el área, la tiene Gonzalo Verón, estaba sacando Centeno, quedó para el remate cruzado, gol, Catalán, gol, de los cuervos, de los gauchos, de los santos, del ciclón, gol del viejo club San Lorenzo de Almagro, les quedó el rebote a Catalán y no perdonó, gana San Lorenzo en 36 minutos, el ciclón sopla fuerte, el ciclón uno, Almirante Brown, ninguno en Copa Argentina. Una muestra del Verón de antes de la lesión, es la que desarma la defensa del Almirante Brown, acaba Verón, le corre, Almada, mucha potencia, pelota atrás, pero ya estaba en emergencia acá la defensa del Almirante Brown, con el rebote largo que da Centeno, encuentra llegando con toda la situación de frente a Catalán, que eligió cruzarla abajo y anotar este primer gol del partido. Estaba parejísimo el trámite, no había argumentos para pensar que uno de los dos se ponía arriba, pero acá San Lorenzo acierta primero con la polenta de Verón, después con la precisión de Catalán y el equipo de Bausa se pone arriba en el marcador 1 a 0. Justo cuando Bausa había, a ver, se viene Más. ¿Por qué se viene Manuel Más? Porque espera que...